Cuando el amor madura Un hombre maduro te va a amar de pies hasta la última estería y arruga que vaya apareciendo en tu cuerpo. Jamás sentirá pena por tu estatura o por tus defectos y nunca te juzgará por tu pasado. Un hombre de verdad te agarrará todos los días, incluso en aquellos días del mes en los que ni tú misma te aguantas. Ese hombre de verdad va a creer en tu libertad, amará tus ocurrencias, tus metas, ambiciones y cada detalle que hace perfecta a una mujer. Nunca querrá cambiar nada de ti, simplemente te ayudará a crecer, te ayudará a que tengas sed de ser mejor que ayer. Porque un hombre maduro no cambia, un hombre maduro ayuda a crecer y evolucionar. Un hombre maduro te da alas, no te las corta, te da la mano cuando estás en el suelo, el hombro para que llores cuando ya no aguantes más, sus brazos cuando no te sientes segura y su calor cuando sientas frío. Un hombre maduro te va a amar de pies hasta la última estería y arruga que vaya apareciendo en tu cuerpo. Jamás sentirá pena por tu estatura o por tus defectos y nunca te juzgará por tu pasado.